Le invitamos a que formes parte de un proyecto de becas para oportunidades educativas, esto gracias a USAIR y OIM. Son cursos cortos de formación profesional que se van a estar ejecutando en IBCAFEPAD de Santa Tecla. Tenemos una diversidad de cursos ahí para elegir, son completamente sin ningún costo, desde atención al cliente, tenemos bodega y empaque, diplomado de cocinero profesional, desarrollo de software y todos esos en diferentes horarios. La verdad que no hay excusa para poder participar de estas oportunidades. Y lo más importante es que estas becas están completas, se les va a dar el estipendio de alimentación, de transporte y de conectividad para que no haya excusa para poder viajar hacia Santa Tecla y poder aplicar de estas oportunidades. Perfecto. ¿Quiénes son los que pueden aplicar, Mónica? Solamente los requisitos son que tengan edades de 18 a 39 años y que tengan disponibilidad de tiempo también. Las clases son durante la semana, son nada más dos días a la semana. Tenemos dos diferentes horarios, hay una jornada de la mañana, una jornada de la tarde, por si la persona está estudiando o trabajando, pues se les va a ir con el día de elegir el horario que más les convenga. Si los invitamos a participar, las clases van a iniciar en el mes de abril, entonces tenemos todo el mes de marzo, además tardar el 22 de marzo para que puedan aplicar de estas becas. Ok, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer entonces, ¿cuáles son esos pasitos que tenemos que seguir? Primero, si están interesados, pues que nos busquen en nuestras redes sociales, que somos como Formación Profesional ITCA, ahí van a encontrar el enlace de inscripción para que puedan completar sus datos personales y posteriormente, pues se les va a estar haciendo una llamadita para poder ser parte de estos programas, ¿verdad? Todo es en línea, entonces. Todo es en línea, las clases son 100% presenciales, todos los materiales, todo lo que van a necesitar, pues ya viene incluido con las becas, la verdad que es una oportunidad súper buena, son oportunidades de mucha calidad, ¿verdad? Por supuesto, para seguirnos preparando también. La pregunta, si nosotros necesitamos de verdad más información, si queremos llegar, nosotros también conocer instalaciones, ¿podemos hacerlo también? Por supuesto que sí, estamos en IRCA-PEPA de Santa Tecla, en el kilómetro 11 y medio, carretera Santa Tecla, y sin invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, aparte de esas becas, pues tenemos una diversidad de oferta académica, tenemos cursos desde electricista para instalación de aires acondicionados, clases de inglés, Excel, tenemos diversidad de cursos para todas las personas. Perfecto, bueno, números de contactos, redes sociales, repitamos para que todos los tengamos ahí a la mano, sabemos que aquí es como corto el tiempo para poder desarrollar todo lo que ustedes tienen, pero sí sabemos que hay muchas oportunidades. Con mucho gusto, el teléfono donde nos pueden escribir es el 7854-6535, 7854-6535, nos pueden escribir también el correo formación arroba itca.edu.es, nos pueden visitar nuestras instalaciones también de lunes a sábado, o nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Formación Profesional ITCA. Perfecto, Mónica, ¿alguna información que se nos quede por ahí brindar a todos los oyentes? Solamente recordarles que tenemos fecha máxima para inscribir, por cada grupo son aproximadamente 50 becas, entonces pues las oportunidades ahí están disponibles. Son bastante, entonces hay buena oportunidad para poder aplicar. Sí, pero también se llenan rápido. Así que si está interesado, pues sí los invitamos que a partir de ahora ya ingresen a nuestras redes sociales, busquen el enlace para inscribirse, solamente completan sus datos y esperan la llamadita para poder ser beneficiarios de la beca. ¿Desde hoy hasta cuándo? Hasta el 22 de marzo. Perfecto, hay chance, pero se acaba rápido, porque obviamente todos estamos interesados en esto también, y es una gran ayuda, efectivamente. Sí, 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 la verdad que sí, gracias a Usain y OIME. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.